Por supuesto que a Mario Lozano, candidato parlamentario del MERCOSUR, electo, le importan estos temas, pero vamos a hablar también de Massa. ¿Cómo estás, Mario? Luis Laujé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Vos sabés que lo que transmitís del norte, de algunas provincias en donde ganaron candidatos de distintas fuerzas, pero Massa salió a nivel local, pero Massa salió primero a nivel presidencial? Ocurrió también acá en la provincia de Buenos Aires y en algunos partidos, ¿no? Claro, claro. Bueno, la provincia de Buenos Aires, por supuesto que yo quiero también una línea tuya, en el sentido de, lo voy a decir después con el comentario político si me alcanza el tiempo, pero fue la actuación y la fuerza que le metieron en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, por supuesto, y las intendencias, una de ellas que conocés muy bien porque vivís en el distrito, que es la de Mayra Mendoza en Quilmes, donde volvió a ganar en forma muy contundente, y además en una campaña que se gestó con el desastroso papel, la mala imagen que dejó Insaurralde, y sin embargo la gente en Loma de Zamora ganó abrumadoramente, no se quedó con el hecho de Insaurralde. Eso no es que la gente es tonta, ¿no? Me parece. No, por supuesto que no. De hecho, yo creo que los más afectados por lo que hizo Insaurralde fueron los militantes de nuestro espacio, que trabajan todos los días, que trabajan mucho para que nuestra gente viva cada día mejor, poniendo esfuerzo personal, dejando de ver a su familia, poniendo, la verdad, con mucho esfuerzo de todo tipo, y se sienten traicionados porque una de las personas para las que hicimos esfuerzo para que lleguen a cargos importantes, haga lo que hizo Insaurralde, ¿no? Que le dé tan poca importancia a lo colectivo, que se mire su ombligo, a lo individual, la verdad que no se puede entender. Y yo creo que la gente ha entendido eso, que se puede diferenciar, que una fuerza política puede tener un dirigente que no dé la talla, un dirigente que se equivoque con las políticas, o incluso dirigentes que se corrompan. Pero eso no representa a toda la fuerza política, y estoy hablando en general, ¿no? No solo del periodismo. No, 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 seguro. Y que la democracia se construye tratando de que los mejores y los más honestos y los con mayor capacidad lleguen a los distintos cargos. Me da la impresión que en Argentina se valoró, en la provincia de Buenos Aires se lo valoró mucho a Axel y a sus políticas, a su equipo, que trabajó muchísimo para mejorar las condiciones de vida de todos, que miró el desarrollo político de la provincia sin hacer hincapié en las diferencias políticas que tenía con quienes gobernaban determinados distritos, que las había, por supuesto, pero que distribuyó el presupuesto provincial, las obras, el acompañamiento, el apoyo, tanto a intendentes e intendentas que venían del mismo partido nuestro como a los que venían de otros partidos. La verdad que hizo una tarea muy, muy profesional, basada en la gestión, y algo similar ocurrió acá en Quilmes. Claro, eso te iba a decir. Mayra trabajó muchísimo para que haya una innumerable cantidad de nuevas obras en Quilmes, que se desarrolle el distrito, que permitan un desarrollo del distrito en forma más homogénea, que no esté todo centrado en el este del distrito, como era tradicionalmente, donde están los centros urbanos más acomodados, más importantes, donde está el poder económico del distrito, está más en el este, en Quilmes, sobre todo en las localidades de Quilmes y de Bernal, pero también en el este de Espeleta es más desarrollado que el oeste, y distribuyó la inversión pública muchísimo en todas las localidades, en Solano, en el barrio de La Paz, Sí, totalmente, me consta. En Espeleta oeste, y eso hace que, en la IAPI, en Bernal oeste, hace que sus políticas fueron muy reconocidas. Nosotros estamos muy agradecidos con los vecinos, que supieron reconocer, más allá de su postura ideológica, que en Quilmes se había trabajado mucho y muy bien, y votaron agradecidos a esa gestión tan eficiente como la que hizo Mayra. Un crítico del gobierno me decía, como lo cuento como anécdota graciosa, me decía, che, qué bárbaro, al final es la primera vez que el peronismo se une sin banderías para ganar, porque, claro, Mayra es de la cámpora, y sin embargo acá no hubo distinción, acá hubo gestión, no importaba si eras de la cámpora, si eras de Masa, es decir, qué cambió, además, te parece, Mario, en el sentido de perder un aspaso con un llamado de atención para Milley, que después mostró su lado oscuro, su lado autoritario, pero qué cambió para que después Masa diera este triunfo tan categórico, qué cambió. Yo creo que tanto en Quilmes, en el conurbano, como en las provincias, en las distintas provincias donde, como vos decías, aún cuando no ganó en todas, Masa mejoró en todas, las provincias de su performance electoral, hubo una presencia militante de todo el peronismo y de las fuerzas que lo acompañan muy importante, discutiendo cara a cara con los vecinos cuáles eran las problemáticas y mostrando las alternativas que presentábamos nosotros para salir de este atolladero. Nadie dice que vivimos en el mejor de los mundos, sabemos que nuestro gobierno, este gobierno que está por terminar en estos cuatro años, desilusionó a muchas personas porque no alcanzó los objetivos, por las razones que fueran, no alcanzamos los objetivos que nos propusimos, pero también entendemos que nosotros somos capaces de reconocer esos errores, pudimos transmitir ese mensaje y además tenemos un proyecto que, de acuerdo a lo que nosotros creemos, va a mejorar las condiciones de vida de todos y de todas en años que además esperamos que sean mucho más florecientes para nuestro país, donde ya no va a haber una sequía como la que hubo este año, donde ya vamos a tener una producción de combustibles y de gas mucho más importante que ya nos está permitiendo evitar las importaciones y ahorrar muchos millones de dólares en importaciones, sino que también nos va a permitir exportar gas, ya se está empezando a exportar gas a Chile y se va a exportar a otros países, donde tenemos el inicio de la producción de litio y no solo eso, estamos tratando de industrializar el litio para poder ya no vender el material crudo, sino alguno de los productos ya industrializados, generando una nueva industria relacionada con el conocimiento, con las baterías de litio y todo lo que eso después va a producir en la posibilidad de generar baterías que muevan los autos, baterías que tengan la posibilidad de ser instaladas en las casas para contribuir al ahorro energético, hay muchas alternativas que se van a empezar a trabajar y por supuesto las baterías para los celulares, los relojes nuevos, todo eso que es tan importante y que tiene tanta posibilidad de ser utilizado y además empezar a potenciar, como está potenciando este gobierno, lo que mencioné recién, la industria del conocimiento, porque la solución del problema energético del mundo no termina, no se soluciona completamente con las baterías de litio, sino que ya se está pensando en la industria de producción de energía a través de hidrógeno, con las distintas alternativas de producción de hidrógeno, y las mejores son las alternativas que se llaman de producción verde para donde se utilizan métodos muy poco, que disturbian muy poco al ambiente para garantizar la producción de este gas que después se usa para producir energía. Por supuesto que son temas que, como le decimos a la gente, por supuesto Mario Lozano nos ha enriquecido con sus comentarios como investigador del CONICET en su momento con el tema del coronavirus, y ahora vas a estrenar, tenés una responsabilidad futura que es ser candidato electo del parlamentario del Mercosur, así que ahí vas a tener otra responsabilidad, ¿no? Sí, sí, así es. Nosotros ya estamos trabajando junto con distintos parlamentarios electos para elaborar proyectos en el Parla Sur. Yo por ahora soy suplente en la lista de candidatos del Parla Sur, y seguramente quienes tomen la responsabilidad inicialmente sean otras personas, pero sí estamos contribuyendo con proyectos para que el Parla Sur empiece a tener un funcionamiento importante en términos regionales, porque así como el Parlamento de la Comunidad Económica Europea ha mejorado muchísimo y ha permitido el desarrollo de distintos países en Europa de una forma muy importante, nosotros pretendemos que el Parla Sur haga lo mismo en Sudamérica. Y para eso tenemos que potenciar los primeros, las primeras áreas que quisiéramos intervenir desde allí, desde el Parla Sur, son los que tienen que ver con la educación y con la investigación científica y tecnológica, porque en eso podemos trabajar en conjunto con nuestros vecinos muy rápidamente y con una inversión para poder empezar a trabajar coordinadamente que no es tan grande, ¿no? Está bien. Mario, se me va el programa, pero te agradezco muchísimo la participación en trabajadores y empresarios, como siempre, es un gusto escucharte. Bueno, gracias a vos, Luis. Muchas gracias. Mario Lozano, candidato electo parlamentario del Mercosur.